Una persona puede aparentar estar en perfecto estado de salud durante años, hasta que de repente recibe un diagnóstico de una enfermedad avanzada. Esto se debe a la existencia de enfermedades silenciosas, que son condiciones médicas que no muestran síntomas hasta que alcanzan una etapa avanzada y grave. Es sorprendente cómo muchas de estas enfermedades pueden ser detectadas en fases muy tempranas mediante exámenes sencillos, lo que puede cambiar radicalmente el pronóstico del paciente. En este contexto vamos a explorar 10 enfermedades silenciosas que pueden estar latentes y cómo la ciencia ofrece herramientas para identificarlas y tratarlas antes de que se conviertan en amenazas significativas para la salud. Además abordaremos cuál es la enfermedad silenciosa que constituye la principal causa de ceguera a nivel mundial y cómo podemos detectarla de manera precoz. Durante la presentación se responderán estas preguntas y se discutirá cómo las medidas preventivas pueden tener un impacto positivo, salvando vidas y mejorando sustancialmente la calidad de vida de las personas. Retrasar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades puede llevar a complicaciones serias, haciendo que los tratamientos sean más difíciles, prolongados y menos efectivos. Esto es particularmente crítico en enfermedades como el cáncer, que pueden avanzar rápidamente y dañar varios órganos, aumentando el riesgo de problemas severos como daño cerebral o amputaciones. Las enfermedades avanzadas requieren tratamientos más invasivos y costosos, mientras que las enfermedades silenciosas aumentan el riesgo de contagio. Por lo tanto, es crucial un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para prevenir complicaciones graves. Enfermedades renales. La enfermedad renal crónica, ERC, representa un importante desafío para la salud. Es una enfermedad silenciosa y grave que afecta a los riñones, esenciales para la eliminación de toxinas y la regulación del equilibrio ácido-base del organismo. La enfermedad aparece repentinamente y a menudo sin síntomas aparentes, progresando a una etapa crítica que puede comprometer completamente la función renal, lo que lleva a consecuencias extremas como el coma. Sin embargo, cuando se identifica tempranamente, la enfermedad renal crónica tiene un pronóstico favorable y una alta tasa de éxito en el tratamiento. La detección precoz es posible gracias a pruebas específicas como el análisis de orina y medir el nivel de creatinina en la sangre, que son indicadores clave de la función renal. Enfermedades cardiovasculares, hipertensión y colesterol, complicaciones derivadas de enfermedades como la hipertensión y el colesterol alto son cruciales para la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Se encuentran entre las principales causas de accidentes cerebrovasculares, ACV, un evento que puede ser fatal. La hipercolesterolemia es una de las enfermedades más peligrosas para la salud del corazón. La presión arterial alta, un factor de riesgo importante, se detecta midiendo la presión arterial, un procedimiento realizado por profesionales de la salud con el equipo adecuado. Estos métodos de diagnóstico son esenciales para prevenir problemas más graves y permitir la intervención médica en una fase temprana, lo cual es crucial para evitar consecuencias más graves como el ictus. Cáncer de colon. El cáncer de colon es una enfermedad insidiosa que a menudo se desarrolla silenciosamente, sin mostrar síntomas obvios o distintivos en sus primeras etapas. Esta característica permite que la enfermedad progrese sin ser detectada, porque los signos, cuando están presentes, tienden a ser sutiles o fácilmente confundibles. El Instituto Nacional del Cáncer destaca la importancia de la detección temprana de este tipo de cáncer, lo que puede aumentar significativamente las posibilidades de éxito del tratamiento. Evaluaciones clínicas, pruebas de laboratorio, procedimientos endoscópicos y estudios radiológicos, incluyendo la biopsia, un procedimiento en el que se toma una muestra de tejido del área sospechosa para análisis patológico, a menudo se utilizan para confirmar la presencia de la enfermedad. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora nuestro listado? No olvides dejar tu like. La sexta enfermedad, que revelaremos más adelante, es particularmente peligrosa. Sin embargo, antes de adentrarnos en ello, es crucial enfatizar la importancia del diagnóstico y tratamiento tempranos, los cuales pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte. La demora en reconocer y tratar estas afecciones puede llevar a complicaciones severas, resaltando así el costo del silencio y la vital necesidad de la atención médica preventiva. Osteoporosis. La osteoporosis es otra enfermedad que se manifiesta de forma silenciosa y a menudo solo se revela después de un evento traumático menor, como una fractura resultante de una caída menor. Esta condición se atribuye principalmente a la disminución de la densidad ósea. La osteoporosis se caracteriza por una importante fragilidad de los huesos, que se vuelven más delgados y más propensos a fracturarse. Para su diagnóstico, utilizamos un examen específico llamado osteodensitometría, que evalúa la presencia de calcio, además de medir la densidad y mineralización ósea. Este examen es fundamental para identificar la osteoporosis, permitiendo implementar estrategias terapéuticas encaminadas a fortalecer los huesos y mejorar la calidad de vida de los afectados. Enfermedades del hígado. La esteatosis hepática, también conocida como acumulación de grasa en el hígado, entra en la categoría de enfermedades hepáticas silenciosas que plantean un problema de diagnóstico precoz. Debido a la ausencia de síntomas específicos en sus primeras etapas, esta condición, caracterizada por un exceso de grasa en las células del hígado, puede progresar a una etapa avanzada de la enfermedad. Este trastorno puede progresar sin signos evidentes, lo que dificulta la identificación hasta que aparecen los síntomas y cuando lo hacen, a menudo imitan otras condiciones médicas. Esta similitud sintomática puede retrasar el reconocimiento y el tratamiento adecuados, lo que compromete las posibilidades de una pronta recuperación. La detección temprana de la enfermedad del hígado graso no sólo es crucial para una intervención terapéutica eficaz sino también porque esta enfermedad aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Glaucoma. El glaucoma es una enfermedad ocular grave que afecta el nervio óptico y puede ser mortal. Esta grave enfermedad ocular, que afecta al nervio óptico, es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo. Notoriamente silencioso en sus primeras etapas, el glaucoma progresa sin signos claros, permitiendo que la pérdida de visión se produzca de forma gradual e irreversible antes de ser detectada. La ausencia de síntomas perceptibles en las fases preliminares complica el reconocimiento temprano de la enfermedad, lo que resalta la importancia de realizar exámenes oftalmológicos periódicos. Durante estos exámenes, el oftalmólogo evalúa la presión intraocular, un indicador clave en el diagnóstico del glaucoma, que es un factor de riesgo para la salud ocular. Aunque la enfermedad no es reversible, la identificación y el tratamiento oportunos pueden controlar la progresión de la enfermedad y minimizar el riesgo de pérdida visual significativa. Cáncer de próstata. El cáncer de próstata, principalmente presente en hombres y localizado en la próstata, una glándula ubicada frente a la vejiga, es uno de los cánceres más comunes en esta región del mundo. Su naturaleza insidiosa radica en el hecho de que es esencialmente una enfermedad silenciosa durante sus primeras etapas, lo que dificulta el diagnóstico precoz en ausencia de pruebas específicas de detección precoz. Se recomienda encarecidamente la prueba de sangre del antígeno prostático específico, PSA, y el examen digital, especialmente a partir de los 50 años. Estas medidas preventivas son cruciales para identificar la enfermedad en una etapa en la que el tratamiento puede ser más eficaz y menos invasivo. La discusión sobre el cáncer de próstata y otras formas de cáncer de vejiga destaca la vital importancia de los controles médicos periódicos. VIH-SIDA. El SIDA es una enfermedad grave causada por el VIH, un virus transmitido sexualmente que también se puede contagiar mediante sangre infectada y otros fluidos corporales. Ataca el sistema inmunológico, destruyendo células defensivas y aumentando el riesgo de infecciones graves. A menudo asintomático en sus etapas iniciales, el SIDA puede transmitirse inadvertidamente. La prevención incluye el uso constante de condones. A pesar de ser incurable, los tratamientos actuales mejoran significativamente la calidad y esperanza de vida de los afectados. Estas son algunas de las enfermedades silenciosas que pueden ser detectadas tempranamente mediante exámenes médicos, lo cual subraya la importancia de los chequeos regulares y la detección precoz para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas afectadas.